¡Hola! ¿Cómo andan? Soy Paz, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy vamos a hacer probablemente el postre más emblemático de la pastelería francesa, creme brûlée. ¿Es el creme brûlée o la creme brûlée? Le, le creme brûlée. Parece que hablo en inclusivo. La, y es una crema, claro. ¿Qué es una creme brûlée? Una creme brûlée, la traducción vendría a ser crema quemada, pertenece al mundo de las natillas, que cada país o cada región como que tiene su versión de lo que es una natilla, que es una crema que va a ser espesada con yemas o huevos y tiene azúcar y generalmente tiene vainilla como saborizante. Bueno, la creme brûlée, obviamente es de Francia. Después tenemos en Argentina, el flan es lo que más característico tenemos, así como una especie de natilla. En España puede ser la crema catalana. En Inglaterra, en Estados Unidos, lo que se conoce como pudding, que es el postrecito que a ellos les encanta. Y bueno, es una variante de la crema inglesa, que a su vez es una variante de la crema pastelera. Es como que son todas cremas madres que según lo que le agregamos, según la cocción que le hacemos, cuando la cocinamos, antes, después... Todo eso podemos ir generando diferentes postres y la verdad que me parecen los más, más, más ricos. La creme brûlée es deliciosa. Así que vamos a empezar. ¿Cómo empezamos esta creme brûlée? En un jarrito vamos a poner leche y crema de leche. Como les comenté la otra vez, yo uso crema doble. ¿Qué significa que sea doble? Que tiene más grasa, más porcentaje de grasa. Entonces es más espesa, pero esta crema no está batida. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? La forma más característica de saborizar una creme brûlée es con vainilla. Si ustedes quieren hacerla, pueden hacerla de chocolate, pueden hacerla de cítricos, de naranja queda súper. Entonces, ahora es el momento en el que yo voy a calentar esto, en el que puedo infusionar estos líquidos. ¿Qué es una infusión? Cuando yo extraigo el sabor de ya sea, lo que vamos a usar ahora es una vaina de vainilla, pero puede ser cítricos, pueden ser hierbas, cualquier cosa que necesite calor para extraer el sabor, ahora es cuando lo vamos a poner. Pueden hacer una creme brûlée con sabor a té, ahora es cuando van a ponerle el té. Sean creativos, inventen. Si lo van a hacer de chocolate o de cualquier otro sabor, café por ejemplo, bueno café, depende qué café usen, lo pueden poner acá como una infusión, o si no, simplemente lo pueden poner al final. Como les digo siempre chicos, sean creativos, hoy vamos a hacerla el tradicional de vainilla. Y quiero aprovechar para mostrarles esto que es, al lado de la manteca tiene un lugar en mi corazón, es una vainilla en vaina, como crece en la naturaleza. Lo que vamos a hacer, en realidad yo no voy a usar esta que está entera, voy a usar acá esta mitad que tengo, porque yo ahora estoy haciendo mitad de receta, porque yo ya tengo tres creme brûlée adelantadas, esto que estamos haciendo ahora no me va a rendir para tres. Entonces yo ayer ya usé la mitad para hacer las que ahora les vamos a mostrar, porque la creme brûlée, la característica que tiene, es que tiene mucha cocción, bastante tiempo, y después está bueno dejarla que se enfríen. Entonces yo les recomiendo hacerla con un día de anticipación o de la mañana para la noche. Así que voy a usar acá la media vainita que me quedó. ¿Cómo se usa la vaina de vainilla? Con un cuchillito la vamos a cortar al medio y ahora con el revés del cuchillo vamos a sacarle todas las semillitas que tiene adentro. Y lo que vamos a hacer es a estas semillitas ponerlas junto a los líquidos. Bueno, ahora tenemos la opción de la cascarita de la vaina, la podemos poner acá y llevar todo a infusionar. A mí la verdad me parece innecesario, como que ya con todas las semillitas que le puse es más que suficiente. Y esto, como tiene un montón de perfume, prefiero usarlo. En este caso que vamos a hacer creme brûlée, que yo sé que mañana la voy a usar este azúcar para generarle el caramelito de arriba, que ahora lo vamos a ver. Voy a aprovechar esta vainita que me quedó y la voy a meter en un frasquito con azúcar. Así va contagiando ese azúcar con más aroma a vainilla. Y si no quieren hacer esto, pueden ir juntando. A ver, yo sé que la vainilla es súper cara, esta es importada. Pero bueno, a veces está bueno darse un gustito y poder probar los sabores reales. Si no quieren hacer esto, lo que pueden hacer es hacerse su propio extracto de vainilla. Fíjense, busquen las proporciones o si no, ahora lo buscamos y lo ponemos por algún lado de la pantalla. Y van a aprovechar esta cascarita para hacer el extracto de vainilla casero. Pero bueno, yo lo voy a dejar acá y lo que voy a hacer con esto es lo voy a llevar al fuego hasta que hierva. Una vez que hierva, lo voy a sacar y bueno, y vamos a seguir. A mí no me gusta colarlo a esto que tiene las semillitas, me gusta que se vean. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es llevarlo a hervor y una vez que hierve, ya lo uso. Si ustedes lo van a querer colar o si van a querer usar alguna, como les comentaba, alguna hierva, algún té, alguna otra cosa, lo van a llevar a hervor y después lo van a dejar infusionar. Como cuando se hace en un té, que nosotros ponemos el saquito de té, echamos el agua y lo dejamos 5 minutos, depende de lo que nos pida. Lo van a dejar 10 minutos a que infusione, pero como yo se lo voy a dejar y después esto va a ir todo al horno simplemente hasta que rompa hervor. Así que bueno, yo voy a llevar esto a la hornalla y ahora seguimos con esto. Bueno, mientras calentamos los líquidos con la vainilla, vamos a seguir con la otra parte de la preparación. La creme brûlée va a espesarse con yemas. Como les decía, estoy haciendo muy poquita cantidad porque ya estoy haciendo como la mitad. Ya hice 3, ahora vamos a hacer 3 más. Pero miren, está bueno más o menos, aunque sea mi receta, le vamos a vincular una yema por moldecito. Ahora les muestro y les digo la medida de cada moldecito. Pero bueno, entonces vamos a proceder con lo siguiente. Vamos a, en un bowl, poner las yemas junto al azúcar. Y ahora simplemente voy a batir hasta romper las yemas y disolver un poquito el azúcar. Recuerden siempre que cuando integramos huevos con azúcar o sal, ni bien se unen los tenemos que mezclar rápidamente porque si no forman como coagulitos. Bueno, miren acá, ahí ya se infusionó, llegó a hervor. Yo cuando veo que se empieza como a levantar, ya lo saco y simplemente unimos las dos preparaciones. Ahora lo que estoy haciendo es simplemente batir hasta que sienta el azúcar ya disuelto. Bueno, lo que les decía, yo no lo voy a colar, me gusta que le queden las pintitas de la vainilla. Y si tiene algún pedacito de la vaina, honestamente no me molesta. Simplemente lo voy a pasar a una jarra para llenar más cómoda los moldes y no volcar todo para todos lados. Pero bueno, si ustedes lo quieren colar, ahora pueden aprovecharlo. Bueno, como siempre les comenté, la mayoría de las veces que tenemos una preparación que es tan simple, siempre va a tener como un punto en el que vamos a complicarnos un poco. Y en este caso es la cocción. No es complicado, pero sí, sigamos los pasos y tengámosle paciencia. Acá lo único que tenemos como espesante son las yemas. Entonces las yemas van a tardar en actuar y es mejor que tarden porque así nos va a quedar bien cremoso. Si nosotros llevamos esto al horno y lo arrebatamos, va a quedar más como una gelatina. Y yo quiero que quede como una crema. Nos va a ayudar un montón a haber calentado los líquidos porque acá ya me estoy ahorrando tiempo. Esto ya está caliente, entonces cuando entra al horno ya va a estar un poquito caliente. Yo ahora voy a llenar los moldes que, a ver que se los muestro bien. miden 10 centímetros de diámetro más o menos por 2 de alto. Mi recomendación es usar así los moldes más bajos que tengan. Hay varios que se venden de creme brulee que son altitos, pero cuanto más bajito sea mejor. No solo para que tenga menos tiempo de cocción, sino porque cuanto más tiempo de cocción vamos a tener más un contraste de texturas. Tal vez va a quedar por fuera más seco y por dentro más cremoso. En cambio, al ser así, va a quedar todo más cremoso ya que lo vamos a tratar de cocinar el menor tiempo posible. Yo los voy a llenar. Disculpame la calculación, eh. Cuidate, amiga. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es llevarlos a un horno lo más bajo posible. Yo, como tengo el horno eléctrico, yo lo puedo poner a 120 grados, es lo que me gusta cocinarlo a mí. Pero bueno, en un horno de casa, pónganlo a mínimo. Y bueno, si sube mucho, bueno, no sé, lo lamento. Suerte. Pero lo ideal es cocinarlo lo más bajo posible. Y vamos a hacer, como se recomienda en toda natilla, para generar vapor y para que no se seque la superficie, vamos a cocinarlo a baño maría. Mi recomendación siempre a la hora de meter un baño maría al horno es tener agua bien, 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 bien caliente y llenar el contenedor que los va a tener hasta la mitad del molde final. Bueno, ahora, como momia al horno, con mucho cuidado, chicos, de no quemarse y de no volcar todo a todos lados. En mi horno, yo lo voy a cocinar una hora, porque yo sé que es el tiempo que va. Ustedes fíjense, hagan la prueba. Ahora, cuando pase esa hora, les voy a mostrar el punto para darse cuenta que la crème brûlée ya está lista para sacarla. Bueno, nos vemos en una hora. Bueno, ahí estuvieron una hora, puede ser que lleve un poquito más. Y si no, ustedes fíjense, no se pasen de los 150 grados si tienen un horno eléctrico. Lo que, no recuerdo si les comenté, es que también puede variar según la altura de sus moldes. O sea, cuanto más bajito sea, menos tiempo va a llevar. Estos son un tantito altos, así que puede ser que, si los hacen tal cual los hice yo, lleve un poco más de tiempo. Y si no, le suben un poquito la temperatura, pero no se pasen de los 150 grados. Pero puede ser que tal vez una hora y media lo pueden tener en sus hornos más tradicionales. Lo importante que se den cuenta es que al sacarlo se mueva un poquito, espero que puedan apreciar, que tiene esa textura como gelatinocita. Recuerden siempre que todo, una vez frío, se va a endurecer más. Entonces, si ustedes buscan ya la consistencia final ahora, después puede ser que ya se hayan pasado de cocción. Así que bueno, esto lo vamos a dejar enfriar un par de horas y bueno, después lo ponemos el azúcar y todo lo demás. Bueno, recuerden que les dije que yo ya tenía tres adelantados de ayer. Lo ideal es que estén bien, bien, bien fríos y además así no nos apuramos, siempre planeemos o si no, de la mañana para la noche. Y lo que vamos a hacer es ya el toque final, que es indispensable en el creme brulee, porque si no, no tiene nada de brulee, que es hacerle este caramelo que se lo hacemos directamente por arriba. Yo acá tengo el azúcar que habíamos hecho con la vainita y voy a llenar bien, 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 bien de azúcar, bastante, porque cuando lo caramelicemos ese azúcar va a tender a desaparecer un poquito. Así que bueno, tómense su tiempo de cubrir bien la superficie. Bueno y ahora, lo más divertido de todo, volvió mi soplete membranero y vamos a quemarlo. Si no tienen soplete, pueden calentar, busquen algo que tengan bien, bien grueso de metal, que se lavan, que sea grueso, porque así conserva bastante el calor. Lo calientan y después lo sellan como si fuese una vaquita. Pueden usar alguna cuchara grande, algún cucharón o si no, tipo el borde de una sartén. Y lo pueden meter abajo del grill, pero no sé, no se los recomiendo. Como que va a tardar mucho, no va a quedar bien caramelizado, porque necesitamos un fuego fuerte directo. Y como que tal vez se nos calienta la creme brulee, yo no se los recomiendo, pero bueno, hagan la prueba. Yo me quedo quemando esto. Bueno ahora, antes de ir a probar con las nenas, quiero mostrarles el efecto que produce la creme brulee de partir ese caramelo que tiene por arriba. Espero que lo puedan apreciar bien. Bueno, ahí lo tienen. Vieron que es súper simple, tengan cuidado con la cocción. No se frustren que les va a costar encontrarle el punto. No se confíen que puede quedar un poco más líquido, pero tampoco lo pasen de cocción. Presten atención, busquen esa olita que les mostraba y lo enfrían bien, lo sopletean y se lo comen. Espero que les guste, espero que lo hagan. Denme like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. A ver qué onda. Buenísima. A ver las nenas. A ver las nenas. A ver las nenas. A ver las nenas.